Yo quería decirles que estaba enormemente feliz hace ya un rato largo cuando vi la sala como está. Es decir que Carta Abierta convoca, Carta Abierta sigue convocando. Igual que hace cuatro años. Hoy estamos reunidos acá, pero Néstor no va a venir. Néstor no va a venir, pero ya vino Cristina. Yo lo que siento es que después de la derrota, yo siento que es una derrota del domingo pasado, Cristina hizo las veces de la visita de Néstor a Carta Abierta en Parque de Sama. Porque le dobló la apuesta. Se paró firme, con convicciones y empezó a desenmascararlos. A decir verdaderamente qué significa masa, qué significan los 200 empresarios que estuvieron con él y lo aplaudieron. Como un introito a lo que voy a decir después, ayer acá se reunió el foro de política pública de salud de Carta Abierta para analizar cómo llevar adelante y concretar las políticas de salud mental, la ley de salud mental. Hablaron seis exponentes, a cuál mejor. Y era claro, y lo dijo una compañera como síntesis al final, que estábamos debatiendo entre las corporaciones, el poder y todavía la resistencia a aceptar que esta ley de tratamiento de la salud mental no es una ley de salud, es una ley de los derechos humanos. Bueno, mientras hablaban los compañeros, yo lo que sentí es permanentemente que estaba escuchando las dificultades que tenemos para aplicar la ley de medios. Y lo dije, porque qué se opone a la aplicación de esa ley de salud. El poder judicial. El poder judicial no hace más que obstaculizar y no tomar las funciones que tiene que tomar y que no deben analizar si sí o no. Deben aplicar la ley. El poder judicial está para aplicar la ley, que está aprobada. ¿Quiénes se oponen? Las corporaciones profesionales. ¿Quiénes se opusieron? Las corporaciones de los profesores de medicina de la Universidad de Buenos Aires, que tienen también un diploma, como el que hablaba el compañero Gorkin. Yo también tengo el mismo diploma, pero también tenía el mismo diploma y me emocionó verlo a Che Guevara en su museo de Cuba. Cuando vi ese diploma también me emocioné. Bueno, también lo tiene Nelson Castro, pero no funciona como médico. Nelson Castro funciona como propagador del monopolio de audiovisual. Quiero decirles que yo el domingo lo que sentía era cómo explicarme no que haber perdido en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Yo lo que no me podía explicar es por qué habíamos perdido en San Juan, en La Rioja, en Catamarca. Y entonces, digo, ¿qué cosa sistémica ha ocurrido para que perdamos en tantos lugares que no perdíamos ni pensábamos que podíamos perder? He analizado recientemente unos datos de una encuesta en la provincia de Buenos Aires de más de 7.000 personas, en donde el 48% de los pobladores de la provincia de Buenos Aires se informan por la televisión exclusivamente. Y el 30% por la radio. Y la radio que más se escucha son Radio Mitre y Radio 10. Entonces, si alguien todavía pretende ignorar el poder que tienen los medios para que a esa gran masa no politizada finalmente opine como opine cuando vota, pensemos que Carrió hace dos años era una muerta política que sacó menos votos, menos del 2% de los votos. Y hoy se presenta en Televisión Ganadora visitando el programa de ese gordo sinvergüenza. Vuelvo a lo de Cristina. Quiero decirles que el diario La Nación, ¿qué pensaría, qué nota pondría La Nación cuando un candidato se reúne con 200 empresarios? No se lo imaginan casi como una nota de primera página. La nota de La Nación fue minúscula y no comentó nada de lo que había dicho Massa. Lo estaba protegiendo. ¿Quién lo desprotegió? Cristina Fernández. Voy a repasar cuatro o cinco cosas porque son argumentos de campaña, compañero Rochman. ¿Qué dijo Massa? Quiero decir que cuesta muchísimo encontrar el texto de lo que dijo Massa en esa reunión. Dijo, estamos perdiendo oportunidades por no endeudarnos. Es decir, volver a incrementar nuestra deuda externa. Dependencia financiera internacional. Dijo, tenemos que volver a los mercados internacionales de deuda. Dijo, aunque sea optativo volver a las AFJP, al seguro de retiro. Dijo, queremos tener seguridad jurídica para poder mostrar al mundo. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Criticó a la posición central del Estado. Dejar de ponerle el pie en la cabeza todo el tiempo. Dijo, ¿quiénes son nuestros socios en el mundo? Puso en duda nuestras relaciones con Latinoamérica. No hay duda que va a volver como a la embajada de Estados Unidos a tener nuevamente relaciones carnales. Dijo, volver a la primarización. El sector que más aporta es con el que peor estamos. Dijo, no montarse en lo ideológico. Claro. Hoy vemos, casi ningún político acepta ir a hablar con Cristina. No quieren hablar de las cosas con las que se hicieron. No tienen argumentos. Prefieren seguir basando la campaña en la falta de ideología. Dijo, combatir la inflación con metas fiscales. Ya le contestó nuestra Presidenta. Significa congelar los sueldos, compañeros. Claro. Apostamos a una absoluta independencia de la Corte Suprema. Y yo veía y escuchaba ayer lo que hace la justicia y tengo un mal presentimiento con la Corte Suprema al ver que el gobierno no ha obtenido la mayoría. ¿Qué es lo que va a decir sobre nuestra ley de medios la Corte Suprema de la Nación? Por supuesto, Méndez, líder Fabrí de las cámaras empresariales, dijo al terminar el discurso, muy bueno, tocó todos los temas que hay que tocar. Compañeros, quiero decirles que los medios siguen en la misma campaña. Bueno, ¿qué se pudo leer? ¿Qué se puede leer hoy? En Infobae, hoy, por Internet, en este momento. Dice, hoy sábado Infobae encuesta lo siguiente. Si hubiese hoy linterna del PJ para elegir candidato a presidente, ¿a quién votaría? ¿A quién ponen? Scioli. Massa. Massa. Al cordobés. De la sota. ¿Sabe cuál es el resultado que ponía hoy a las 10 de la mañana y dijo, es 55% Massa, 13% Scioli. Nada más. Aplausos. Aplausos. Aplausos.